Bueno, ¿qué hizo la fiscal Baigún que tomó esta causa? Dice, yo no tengo nada de prueba, tengo que probar. Pidió una pericia, técnicos, contadores, pericia contable, financiera, económica, todos por los mejores expertos, peritos de la corte, todo y se estuvo todo perfectamente bien hecho, no hubo delito. Por lo tanto, pide que se anule la causa y el tribunal accede. ¿Qué transmiten algunos medios hoy? Hoy, aviesamente. Porque fíjense que en vez de preguntarnos a nosotros, darnos 10 minutos para explicar esto después de que estuvieron horas mintiendo y engañando, ¿qué hicieron hoy? La pasean a la señora Ocaña por todos lados, a la denunciante falsa. ¿Y qué tratan de instalar? Dicen, no es que no hubo delito, sino que no se pudo probar. Fíjense la falacia. Fíjense la falacia. La justicia, cuando no se puede probar, no hay delito. Y no se pudo probar porque la prueba, que era la pericia, dijo que no hay delito. Tratan de instalar que no se pudo probar y dejando como que fue porque algo falló, pero que sí hubo delito. No, pero de esa tesis somos todos culpables de todo. De todo. De todo. Así que decirles que les pedíamos 5 minutos, 5% de todos los espacios que hubiésemos estado hablando toda la semana, porque hablaron. Y los medios a los cuales no llamaban, porque nos llaman permanentemente para notas periodísticas, nos negaron, todo noticias, entre otros, nos negó hablar de Cunita. No quiso hablar de Cunita, entre otros. Pero bueno, decirles que la provincia de Buenos Aires va a tener programa Cunita.